¡Suscríbete al canal! y como aves, arriba, chicas, hay bonitas para ahorita chicos, arriba se asesinando, pinte de cálculo perfecto, vamos a las manos, 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 y no hay vamos que detrás de ahorita, eso, una de siete puertas con las manos ajera, y pesa ya los huesos, favor, toda la pinta con la pinta con el segundo, y comienza con la pinta, la pinta del segundo, el round, y eso es la corretaría, esto es lo que me gusta, chicos, arriba chicos, arriba chicos, todos los que me gusta hacer, a esta parte de la industria, y así es como les salen las alas, y yo le voy a poder, el primo monstruo, el monstruo de cero.